Vos no deberías de sacar a la catequí porque la catequí no tiene nada que ver a ti No, pasa adelante, Tim No, porque más gente se juntan los problemas No van a ser ni para vos ni para mí, sino que van a ser para vos No, pero a mí lo que me saca Diana también es que vos es el que más grande que otros Y aquí todos somos trabajadores Te he dicho, juntarnos a todos y todos planeamos Porque no solo nosotros vamos a estar haciendo las cosas Porque todos aquí, mi chamepe, no, te voy a hablar Permiso, yo te voy a escuchar ¿Por qué si eran tan buenos amigos? ¿Por qué discuten tanto? Por todo, hasta detrás de cámara Ella es la que aleja, se amarga la vida Y tampoco no me gusta porque nosotros estábamos ahí Viste que nosotros estábamos planeando nosotros tres Y el Alex estaba sentado con el ángel allá Y nosotros teníamos que estar todos Y eso sinceramente tenemos que planearlo todos, ¿cierto? Sí o no Sí, pero más allá en resumen por todo se enoja ustedes No, pero es que caía mal a la vez, caía mal también ¿Y no eran mejores cuates fue? Porque a veces uno lo tiene que hacer Y a veces los otros no lo hacen Y a veces tiene que ser entre todos Nos tenemos que apoyar porque todos somos un grupo Y además de que todos tenemos que cocinar también, ¿verdad? Y pues ayer, ayer sí se estuvo bonito y a la vez no Pero es que todos, ayer sí todos cocinamos Sí, eso estoy diciendo Sí, eso nos estaba ayudando a uno Y a mí el Alex me estuvo ayudando a sostener lo que fue la tabla Porque tampoco lo iba a poner en el suelo Sí, ¿verdad? Mire pues y para buscar ideas está bien, ¿verdad? Porque mire ahí pelearon pero ahí terminaron bien Imagínese, hacemos solo chismes, chismes Se masca, nos mascamos todos, ¿verdad? Ajá, pero por eso no entiendo ¿Por qué usted con el Tim después de una bonita amistad Terminan así? ¿Acaso no lo quiere él como cuate pe? Yo fuera y dijera que no ¿Por qué Tim? ¿Por qué no te vas ya con la mariana pe? Bien, yo siempre me he llevado bien comiendo No, pero ¿por qué siempre se tiran, pues? A ver, ella es la que se enoja rápido A ver por qué motivo será, ¿verdad? Tal vez ella se enoja con otras personas en la calle Y con uno que quiere rematar ¿No hay este enojado? ¿Cuántas cosas te debes? No quiero hablar Ah, vaya Quedo muda ¿Ustedes brava? ¿Ustedes brava de enojado? Bravo los chuchos, güey Bruno Marina, ¿por qué no lleva la fiesta en paz con el Tim, pues? Desde que él dijo que ella no iba a hacer broma ni nada No, pero mira, pues Ya no me acercaba Ya cambié bastante Ella es la que ha cambiado bastante ¿Pero quién pidió eso? Es cierto que yo te dije que no iba a bromear tanto Pero ella si va a decir que es por mi mujer No es así porque si te dan cuenta Ahorita no le he dicho eso No, pero así han dicho anteriormente Así rumoran los chismes Así rumoran los chismes Porque si te dan cuenta que ahorita para las antorchas Hemos andado juntos con mi mujer y ella y otro chavo, güey Y no es por eso Porque ella ha convivido con mi mujer también Hemos convivido todos juntos Si son amigos Si O amigas más que todo ¿Y por qué pelean entonces? A ver Andá trae un cincho que tengo allá que tiene un... Un chico de chiquicaste Chiquicaste No, muchachas Si eran tan buenos cuates, ¿por qué pelean tanto? A ver Mariana, ¿qué es lo que te hacen en la calle con uno rematado? ¿Ves? Aparte cuando yo venga Te venga a la edad y te diga Mira, Juan, es esto Y esto es un estiloto, ¿no? No, pero solo amarga Vive, va, muchachas Déjeme, es mi problema ¿Ya lo ves? Es problema tuyo, no es mío ¿Cuál? Ahorita la gente va a pensar Que yo soy el que me llevo mal con vos Y no es así Decir que es tu problema Que solo vivís amarga Saber qué es lo que tenés O saber que... Yo solita me entiendo Estás pasando Yo solita me entiendo Y no necesito dar explicaciones a nadie tampoco Ah, bueno Entonces, gente Ya escucharon ¿Sabes qué, Mariana? No, no es problema mío Muchachas, ¿qué significa el cómase un sneaker, pa? ¿Ah? ¿Qué significa cómase un sneaker? ¿Qué significa, Yasmin? Significa los calcetines de chamo disparejos Un color y otro Ah, chamo Ah, chavo Ah, qué es tan alegre De quien está alineando Yo no sé los coches, nada alberguero Tienes fe Mejor se tapa suya No pasa que muchos pelean, va, Ángel Sí, así como chamo y la de Anu peleando Solo peleando, Pángel ¿Y vos con quién peleas? Yo no peleo Con Alex Con Alex Son abrazados, miren Con Alex, va Ay, este es un juego Porque no le dieron el Alex Ah, sí Él no le quería llevar a la sucia El Alex, dice Ah ¿Por qué no te querías llevar a la sucia? Pero Tim se lo quitó ¿Por qué no te mareando me iba a llevar? Él me quería llevar a mí Ajá Pero el Tim dijo Vamos a irnos en todas las motos, dijo él Pues se acuerda cuando En su primer día de trabajo del Ángel Cuando se fue al puerto Ah Va a tomarle fotos, estaba usted Ah, sí Y yo me la llevé Es que no se quería meter al mar Ajá Es su teléfono de ella Sí, pero Como él no se quería meter al mar Dije yo Le dije yo Que yo me la iba a llevar al mar A meternos un rato Pero de ahí le dije yo Me tomo una foto Y comenzamos a tomar Me tomo bastante foto, va De ahí solo usted la quiere cargar Y por qué no quieres cargar a la de a mí Y a la Sucelle Y a la de a mí le he cargado Ajá O sea Jajajaja Ay ¿Y a la Sucelle por qué no le quieres? Y me la he cargado también Porque tiene mucho pedazo No, pero todo Pero tenemos que cargar Todo solo uno Pero ayer sí Te hundió la moto Sí ¿Por qué? hoy ya no se la lleva porque es la culpable que se hundió la moto no porque me dijo todavía cuando íbamos a pasar pase por ahí le dije no me dijo porque ahí esta como se llama aguado me dijo vaya entonces pase por en medio pase por este lado le dije y se metió ting y ting esperó ahí un rato y cuando yo vi iba él ahí y me dice es que yo vi que estaba duro me dice no pero peli se sentía toretos que iba a pasar le dijeron que no pasa de un sol que no tira la chica de la sujele yo iba a pasar de un sol a ver hasta donde iba a caer usted adentro del cañal iba a quedar metida la Alex iba a ir corriendo a levantarla corriendo yo estoy bien malo yo voy a ir al do toro otra vez ya no aguanto ya después cuando terminamos de cocinar ya nos metimos al río se los estan viendo ay dios que feo caso es que yo no tengo problema con nadie si ya lo ven ahora lo ves mira ayer la Susi andaba celando al Alex con la Yasmín y ahorita mira como estan ahí pues como te digo de mi parte no hay ningún problema no muchas pero esas son ideas bien chingonas verdad eso de lo que ustedes hicieron ayer calidad el Tim no iba a grabar que estaban enojados estos ve que estaban bravos me valió madre no pero calidad la gente esta contenta con todo eso pero pasa adelante con la Mariana vamos a arreglar el asunto de una vez ya lo arreglamos dice que es el problema de ella que estoy enojado Mariana a ver ahí mira los ojos a Tim y dale una cachetada jajaja jajaja no solo pegarle a los hombres yo jajaja jajaja no les pego en la cara yo no voy a pegar así no voy a pegarle a vos por eso haga los pasos con el Tim haga los pasos con el Tim pues pero que pase si no tenemos nada no dame la mano puede que no estés brava brava los chuchos no estoy enojada mucho gusto que se les vaya la bravura que venga la felicidad que venga la felicidad perdoname dígale perdón solo a Dios hincada por favor yo si les quiero pedir una disculpa porque lo de ayer pues si fue bastante duro el somato y pele también y hincado Mariana dice jajaja no pero lo que si no me gusta a mi es que ella solo enojada se mantiene vos en vez de venir contenta con alegría de veras Mariana usted hay que aceptarlo usted le tiene que bajar dos rayitas a su ya si estoy enojada hasta churra la cara y la queso vos tiene que bajar dice que le hizo mal un queso que se comió a mi el queso no me gusta vos yo pensé que por el queso ella es enojada no me gusta el queso 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 no yo estoy mal al estómago yo no puedo comer nada porque disparo disporale a la yo estoy mal al estómago disporae a la yasmina después dice que por qué le falta el respeto y todo pero eso es un chiste y Fior si comió jocote Alex me aburrís con tu plática es que se le hizo burla que rin no escucha bueno entonces y el estabilizador quien lo dejó tirado entonces vos o los patos nosotros no llevamos los estabilizadores ni nada el que se llevaba encargado todo eso era el team que llevaba todas las cosas y a quien se lo vas a contar a vos o a todos los trabajadores a vos a vos a vos a mi no me conté porque yo iba de chute nada más vato no te pago tu dinero entonces si otra vez pero no llevamos estabilizador ahí va estabilizador bien iba bien iba bien iba bien iba ¿por qué se está hablando? ¿por qué? no porque no iba a salirse de aquí con nosotros a mí me quiere trabajar no entonces que quien los pato o quien es el encargado aquí yo soy el encargado y entonces quien lo perdió porque aquí para no descontarle a todos tienes que decir mirar a tal persona se lo encargué y a esa persona no porque él llevaba las cosas del equipo de la grabación nosotros no nos encargamos de nada solo las cosas no pero tiene que delegar no es que el problema es que la mochila dejaron tirado ayer como estaban todas las mochilas tiradas y una tablita también la perdieron que se deje casaca y por qué ángel es que el ángel se la llevó para su casa pero está diciendo ¿quién lo perdió la tabla? no, 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 está bueno no, tabla si no, ahí vamos yo sí que estaba diciendo que ya han perdido una ¿quién la perdió? la pato la que le llevó no, no, ya no ve la que va a la tabla pero la que trae mi mochila mi mochila es la Suseli es que me llevaba la mochila yo la llevaba la mochila de Tim ¿cuál la llevaba yo? porque yo no llevaba la mochila de usted ¿cuál le llevaba tu mochila? cuando ya nos íbamos Tim me preguntó ya lavaron nuestras frases ya le hice ah, entonces veníteme y Tim llevaba apuntado tres cuchillos tres tablas tal, tal, tal las tablas no volvieron dice ángel y por qué la regó él diciendo no, pero mira porque no sabe no está enterado lo que sí talmente creo yo es el del bol el cuento brillante como de metal no es si iba en la mochila de Tim ya se iba ya se lo llevó para su casa pero porque no sabía que le hubiera metido ahí se lo llevó para su casa ¿todavía vos te robaste la tabla? sí yo no ¿qué lo perdió entonces? la patoja el que llevaba la mochila con las tablas era loco el Alex loco sí loco lo llevaba lo tiraba porque la mano la llevaba pero es que todo está acabado lo único que se había perdido era lo que se llevaba sí era lo único que se había perdido porque cuando Tim llegamos a la pila falta tal cosa y después la Ceci dijo eso iba la mochila del ángel y el ángel ya iba en camino ¿no? porque no sabía que lo iba bien mira si cabe dijiste buena mochila yo lo metí fue lo único que se perdí pero de ahí nada todo está acabando no no está acabando pero es que vos lo viste no estabas aquí Tim tienes que encargárselo a alguien si no te cae el descuento yo como encargado que soy vaya que nosotros si somos sinceramente nosotros no llevábamos estabilizador es que no llevábamos por eso te digo yo como encargado que soy yo tengo que ver como más el respaldo por ellos también porque yo sé que a ellos pues no no les dejé encargado nada del equipo a ellos y si me toca cancelarte lo puedes lo puedes descontar de acá o también mejor vamos a buscarlo como está algo retirado ahí lo va a estar esperando ya perdimos uno así la otra vez pero otra vez vos lo dejaste ahí no todos no vos lo llevaba ¿y lo descontaste? ¿cuál? no porque yo lo llevaba no pero lo puedo descontar todavía con los que están ¿eh? ¿todos? no ustedes no estaban solo los viejitos en ese tiempo estaba yo la última no estaba yo cuando nomás me había accidentado casi un año bueno entonces al fin que un abrazo de amistad para ella no les quiero ver peleando de veras la marea de solo solo M porque una cosa no ¿qué es eso? manteca va pues si no no terminamos el video hacemos otro venimos espérate tu rodilla levantate es el beso es el beso me golpeaste la costilla es la mariana eso lo coge es la costilla no espérate no me vas a a tripar no díganse te disculpo así díganle pero ¿por qué? porque los dos se han tirado eso sí va a díganle mira es la que me pega pero ¿por qué vos te dices cosas en silencio que yo te las escucho? eso tiene acá pero eso no cuando yo le digo cosas paga mi teléfono por qué me cae en el río Fede voy a mandarse lavarse los zapatos para saber qué andaba haciendo Fede eso lo habla una vez pero tira con todos entonces disculpenme díganle que me disculpen si algún día le faltó el respeto pues que me disculpen no fue mi intención fruto despacio disculpenme ya disculpen acertada está bien paga jefe llegó la chamorra está bueno a la ley de cristo vaya vamos a comprar vaya nos vemos adiós mariana adiós adiós tín adiós yasmín adiós adiós useli mire que está sordo me quedé usted con el Alex también ajá sí te cuérense que ya mañana 15 muchachos adiós a todos